¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si ustedes recuerdan el evento pasado, creo que era el del evento de Pascua, del conejo de Pascua, que si tú dibujabas el conejo exactamente, que la verdad se mamaron con ese evento, esos dibujos, brother, si lo dibujaban correctamente te iban a darle el respectivo conejo completamente, brother, la skin completa del conejo azul, no sé si lo recuerdas. Este evento será prácticamente igual, ya que tendríamos que dibujar nuestra fama. Aquí como pueden ver en pantalla tenemos estas cuatro skins que ven en pantalla chicos, tenemos la viuda negra dorada, tenemos la viuda negra océano, la viuda negra del vacío y la viuda negra de relámpago. La verdad se ve bastante cool, hay una probabilidad más grande que la anterior que es la del conejo, ya que solo eran dos trajes, el de masculino y femenino. En esta ocasión tenemos cuatro skins que la verdad se ve bastante cool, estas cuatro famas, la verdad creo que no sé si vendrá con, como les explico chicos, con daño, con, la verdad que no sé, brother. Así que esperemos que llegue este evento, la verdad este evento no sé si estaría saliendo el día de mañana, el día de hoy, la verdad que no sé, brother. Así que ahí se las dejo, una imagen que me he sacado de una página que siempre están dando información con respecto al videojuego, brother. Así que ahí abajo les dejo el link de la descripción de la página, brother. Así que como pueden ver, este, aquí tenemos los posibles, los posibles premios que nos estaríamos llevando. Como pueden ver, este, tenemos los primeros, los más importantes que son los de la fama, los de la viuda negra. Y tenemos una caja futurista de la SCAR y una caja de, creo que es la metro 40, la verdad que no sé, verdad. Así que aproveché este evento que estaría llegando pronto. Como pueden ver, ahí ya creo que estaría este evento en la región de Brasil, brother. La brasileña, brother. Así que esperemos que llegue hasta nuestra región de, de Estados Unidos. Y aprovechemos este evento ya que estaría saliendo del día, bueno, en Brasil está actualmente el evento que es del día 18 a 24 de julio. Tendríamos una totalidad de, de dos, serían seis días para dibujar la fama. Un día, cada día tendríamos una para dibujar y la otra serían con un diamante, brother. Ya sabemos que todo nos es gratis en esta vida. Así que aprovechen este dibujo totalmente gratis para ver si se sacan esta king de la fama que la verdad revienta bastante, brother. Así que se la dejo hoy, brother. Y bueno, chicos, eso ha sido todo. Si les gustó el video, revienten ese botón de likes. Nos vemos la próxima. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal!